Hoy hacemos Mogollian Beef, no te lo pierdas. Hola, hola, soy Karina Gao, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta que es una de las más famosas, y yo todas digo que son unas más famosas, pero realmente hay muchísimas recetas famosas. Esta es otra de esas, Mongolian Beef. ¿Qué es una Mongolian Beef? Es un plato, es uno de los platos más conocidos chinos en Estados Unidos, que en realidad no existen en China. O sea, nosotros hemos preguntado a nuestros amigos que viven en Mongolia si comían este plato. La verdad es que no, no es un plato muy conocido de allá. Así que no sabemos de dónde viene realmente el nombre, pero se hizo súper conocido en todos los restaurantes de los Chinatowns o directamente en los Estados Unidos. Así que si es conocido, lo tenemos que hacer sí o sí. Tiene unas técnicas muy importantes que te van a servir para todo el resto de las recetas, es cómo tiernizar correctamente una carne vacuna, en el caso que sea una carne bastante dura. Recordemos que los chinos consumimos carne vacuna, que ya son vacas recontra viejas, entonces eso hace que sea difícil masticar. Vamos a hacer un resumen de las tres cosas que es importante para la tiernización de la carne. Primero, clara de huevo, que no sean demasiado. O sea, para 300 gramos de carne, una clara de huevo. No mucho más, porque si no se hace muy sopa y termina chorreando por todos lados. Entre 300 a 500 gramos con una clara de huevo puede llegar a ser. Un poquito de bicarbonato de sodio. Es, no te excedas de cantidad que puede provocar un efecto inverso, te queda como un olor muy particular. No es que le hace mal, pero no está bueno agregar demasiado. Así que una pizquita y sí o sí lo tenés que dejar marinando generalmente, sí, unas media horas. Otra cosa muy importante para la tiernización es el almidón de maíz. Así que estos son los tres elementos que sí o sí lo tenés que tener a la hora de querer tiernizar una carne. Por eso la carne, los que están chinos, tiene esas texturas especiales. Entonces, ¿cómo es? Bueno, justamente con estos tres ingredientes. Así que vayamos directamente al grano y a ver cómo se hace esta receta que es tremendamente rica. Lo primero que tenemos acá son unos puerros babies, ¿sí? Tienen mucho, mucho sabor, así que está buenísimo para el salteado. Esto vamos a cortar así. Si no tenés puerro baby, lo que podés hacer es un puero normal más grande. La parte más de blanco, ¿sí? Y si no, también lo podés reemplazar por cebolla de verdeo, que queda muy bien también. Lo que vamos a cortar acá es media cebolla. Que vamos a necesitar también, jengibre. Tres fetitas de jengibre. Yo no lo voy a cortar en tiritas bien finitas porque a los chicos no les gustan, a mi marido tampoco, entonces esto es más fácil de identificar. Por un lado puedo aprovechar el sabor, por otro lado lo puedo identificar. Acá tenemos ajo, dos dientes. Lo podés picar o lo podés cortar también. En fin. Acá tenemos listo nuestro plato de acompañamiento. Es importante en la comida china tener todo listo el momento de saltar, no estar cortando uno al otro porque se te pasa el fuego. Es fundamental saber usar bien el fuego. Así que todo cortadito está listo para usar. Lo que tenemos acá es un pedazo de carne. Nosotros usamos, ¿sí? Lo que quedó. Esto es muy buen corte, es un lomo. No hace falta usar un corte de lomo, pero bueno, justo de casualidad lo tenemos en casa. Así que la vamos a usar. Porque hicimos asado, hicimos una parte y nos quedó muy grande. Entonces lo vamos a cortar bien finito. Si se te complica cortar finito, lo que tenés que hacer es congelarlo un poquito la carne, ¿sí? Tengo un cuchillo, un muy buen cuchillo. Entonces se puede cortar lo más finito posible, ¿sí? Miren, esto se deshace porque justamente es el corte. Cuando acá se te hace como muy chiquitito, lo que tenés que hacer es hacer así el corte. ¿Ven? Haces un corte más para allá. Ahí está. Entonces seguís cortando. Esta parte ya no sirve tanto para saltear o ya empiezan a aparecer los nervios. Esta la vamos a guardar. Lo podemos usar para otro tipo de comida. Por ejemplo, un estofado. Entonces, esto que vamos a hacer, ponerle agua. ¿Qué le vamos a poner ahí? Abundante agua fría, ¿sí? Le vamos a poner un poquito de sal, ¿sí? Esto en China se llama lavado de carne. Vamos a... Ahí está. Esto vamos a dejar 15 minutos para que se desangre completamente la carne. Una vez que pasaron los 15 minutos, lo que vamos a hacer es sacar ese líquido. Y esto lo vamos a volver a lavar dos veces más. Ya no se van a esperar 15 minutos. Lo que tenemos que hacer es debajo de la canilla lavarlo, ¿sí? Dos veces más. Ahora, esto está en bolitas porque la tuve que secar con la mano. Que tenga realmente muy, muy poco líquido. Si menos líquido tenga la carne, más puede absorber el condimento. ¿Qué tenemos acá? Vino de cocinar chino. Si vos no lo tenés, lo puedes reemprasar con un porto. Si no lo tenés, un vino blanco, un cabernet sauvignon puede ir perfectamente. No los dulces, ¿sí? Ahí va. Y si no tenés también la marsala, si la tenés, la que usamos para cocinar tiramisú, son tres cucharaditas. Después, ¿qué le vamos a agregar también? La salsa de soja oscura que siempre le había comentado. Si no lo tenés, tampoco hace falta, ¿sí? Es solamente para este paso, para darle un poquito más de color a la carne. Ahora sí, le vamos a agregar la salsa de soja normal. Una cucharita y una cucharita más. ¿Qué más le vamos a agregar? Le vamos a agregar una cucharita, pero muy mínima, así una pizquita. Esto es bicarbonato de sodio, ¿sí? Esto va a ayudar que la carne se eternice. Si no lo tenés, puedes agregar polvo de hornear. También le agregamos clara de huevo, ¿sí? Porque eso va a ayudar también que sea más tierno. Aporta proteína. Vamos a, ahora sí, con el mismo sentido de reloj, mezclarlo. Ahora, una vez que está más o menos bien mezclado, que le vamos a agregar dos cucharadas. Estas son cucharadas de té, ¿sí? Esto es almidón de maíz. Ahí vamos. Si quieres usar un bol más grande también, ¿eh? Se puede. Yo, porque no quiero agarrar dos bols. Y ahora que le voy a agregar un poquito, ¿sí? De aceite. Es más o menos una cucharadita. Porque esto va a ayudar a que se separe todo esto cuando estamos salteando, ¿sí? Porque es un bodoque de almidón, tiene mucho almidón. Entonces posiblemente se pegue. Con el aceite se va a separar mejor. Cuando no hay más ni un líquido, esté todo integrado, está listo para cocinar. Le vamos a poner aceite y le vamos a poner a calentar bien, bien, bien el aceite. Una vez que el aceite esté bien, bien caliente, vamos a agregar la carne de a uno. El empadito lo voy separando bien, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, esto es lo que hacen los restaurantes chinos, es colarlo. ¿Ves que apenas tiene un poquito de rojo todavía? Pero ya está bien, bien, bien dorado. Es importante, importantísimo que sea bien, bien fuerte. Ahora nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar de nuevo el wok. Muy caliente también. Le vamos a poner primero jengibre. Y el ajo cortado. Le vamos a agregar enseguida los cebollines. Y el ajo cortado. Y el ajo cortado. Ahora, el al amarillo. Le vamos a poner el sal, sal y al tora. Sal, sal y al tora. Y al ojo, el ajo cortado. Le vamos a poner el al toro. Y ajo cortado. Ahora vamos a poner un poquito de agua, muy poquito Ahora es el momento de agregarle la carne Le vamos a agregar un poquito de buchillo con agua, con un poquito de ardidor Una cucharada, dos, tres Tienes cucharadas nada más Esto lo cocinamos y listo Y así es el famoso Mongolia Beef de los restaurantes americanos Vamos a limpiar un poco los bordes que a veces pasa que se ensucian Antes de servir vamos a poner un poquito de aceite de sésamo arriba Que va a aportar un aroma extra y queda increíble Espero que haya gustado esta receta No falla, es muy rico Yo siempre digo que no fallan Por las recetas la pruebo, la hago muchísimas veces Y garantizo que le salga bien en su casa Si tienen unas dudas me pueden escribir Y cualquier cosa en los comentarios Dejame que te pareció esta receta Nos vemos en el próximo viaje culinario Mientras tanto hoy en donde estamos Chinatown de Nueva York Chau 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 ¡Suscríbete al canal!